Por ejemplo, vamos a hablar de Beinado Payletter. Estamos atacando segmentos de la población o estamos viendo en provenir que los líderes o los innovadores están atacando segmentos de la población donde los estudiosos tienen nombres rimbombantes. No, ya pasamos de los millennials, ahora la generación Z y ya hasta me perdí en las edades que van, pero creo que uno llegan hasta los 25 y los otros de los 25 a los 40. Lo cierto de la historia era que era target de población donde no necesariamente tenían un historial crediticio por razones obvias o tenían lo que llamamos en los métodos tradicionales un thin file en el mejor de los escenarios y más bien el concentrarse en esa nueva, en ese nuevo producto, en ese nuevo offering. También, Michel, para responder a tu pregunta, creo que allí es atender necesidades no previamente, no necesariamente satisfechas, no para que el segmento de la población que no tenía una tarjeta de crédito, por ejemplo, que no tenía un historial crediticio y que está notando que no solamente le estamos dando un método de pago, sino por sobre todo una nueva experiencia del cliente, lo cual yo creo.